FSC Inserta, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, conjuntamente con Fundación ONCE, sigue llevando a cabo acciones en el ámbito del emprendimiento y el autoempleo, con el fin de optimizar los resultados de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Según un estudio realizado sobre la tasa de supervivencia de los proyectos que hasta ahora se han apoyado, más del 80% de las actividades subvencionadas sobrevive al menos tres años, y el 40% de estos crean a su vez empleo, como promedio tres trabajadores, un tercio de ellos con discapacidad. En este contexto se ha celebrado en Madrid el Seminario Emprendimiento y Ecosistema Emprendedor, unas jornadas dirigidas a los técnicos de FSC Inserta que trabajan acompañando a emprendedores con discapacidad. Acompañar con sentido para emprender con sentido ha sido el lema de las mismas. A lo largo de tres días, los asistentes han recorrido todo el proceso que acompaña al autoempleo o emprendimiento. Virginia Carcedo, secretaria y directora general de FSC Inserta, explica los objetivos del seminario. Los objetivos principales del seminario que hemos realizado han sido formar a nuestros técnicos encargados del emprendimiento en las nuevas tendencias que hay en el mercado relacionadas con la financiación, la viabilidad de negocios, la consultoría, para que ellos a su vez sean gestores y mentores de las personas con discapacidad que se presentan en nuestros servicios a la hora de emprender. Y también saber detectar qué personas que en principio no quieren emprender o no lo tienen previsto pueden ser susceptibles de ser emprendedores. Al acto de clausura asistió José Luis Senarejos, coordinador del área de formación y empleo de la Confederación Empresarial de la Economía Social, quien explicaba lo que supone la economía social dentro del global de la economía española y cómo desde la misma se pude acceder al emprendimiento. La economía social española, agrupada en torno a la Confederación Empresarial Española, es decir, CEPES, representa ahora mismo un 10% aproximadamente del PIB nacional, hablamos de más de 150.000 millones de facturación, representamos 44.000 empresas, algunas más, y 2.215.000 empleos entre empleos directos e indirectos. Entonces es una realidad empresarial conformada por aquellas otras fórmulas empresariales que no son las tradicionales mercantiles, que no son los trabajadores autónomos, sino que son las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las fundaciones y asociaciones con actividad económica, los centros especiales de empleo, empresas de inserción y cofradillas de pescadores. En la clausura participó también María Zapata, secretaria técnica de la Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid, Cooperama, quien explicó que la situación actual de las cooperativas depende de cada una de las comunidades autónomas. Pues la situación actual de las cooperativas depende de las comunidades autónomas. Afortunadamente hay comunidades autónomas donde las cooperativas tienen un poder económico y social muy importante, y esto es fundamental porque son las principales prescriptoras e impulsoras de nuevas empresas cooperativas. En otras comunidades, como la Comunidad de Madrid, que yo represento, pues las cooperativas están en una situación, digamos, minoritaria y de crisis. O también se puede hacer la lectura de que tienen muchas oportunidades de crecimiento, porque aquí la administración pública y en general se ha desincentivado la creación de cooperativas, con lo cual hay un reto importantísimo de crecimiento en este sentido. En la clausura del seminario intervino asimismo César García Arnal, secretario institucional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Para la UPTA, el emprendimiento en España está en un momento de auge. Bueno, la situación del emprendimiento en España, como he dicho, estamos en estos momentos en un momento de auge. Sí es cierto que las medidas que se han puesto en marcha son bastante satisfactorias, pero sí es cierto que hemos perdido durante la época de la crisis más de medio millón de microempresarios, de empresas, de autónomos, y que va a costar mucho estar en los números del año 2008-2009, que fueron unos años bastante buenos para el empleo autónomo. ¡Gracias!